Tres, dos, cuatro, ok, pasen un poquito para el frente de usted, pasen un poquito para el frente de usted, vengan ustedes, ustedes vamos a hacer otro premio, ven, vamos a darles esto, juguete, 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 para ti, muy bien, les vamos a dar un fuerte trozo a ellas que participaron, muy bien, si gustan pueden bajar, a ver las nuevas, se pueden afluir, muchas gracias por haber participado, muy bien, un pasito para los dos, perfecto, no, nos falta la empresa, aquí.